¡Vuelter y Javier! ¡Hermanos y el F! Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno Pero duro, lo que dure el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Y ahora yo te digo lo que eres tú Eres mentirosa, traicionera Por eso te digo mala Mala, tú me abandonaste como un perro Mala, ojalá te vayas al infierno Mala, tú me abandonaste como un niño Mala, por eso yo ahora te digo así Eres mala, traicionera, mentirosa ¡Hermanos y el F! Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno Pero duro, lo que dure el hielo en el desierto Mala, tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Y ahora yo, tanto amor sincero Y ahora yo te digo lo que eres tú Eres mentirosa, traicionera Por eso te digo mala Mala, tú me abandonaste como un perro Mala, ojalá te vayas al infierno Mala, tú me abandonaste como un niño Mala, por eso yo ahora te digo así Mala, mala, tú me abandonaste como un perro Mala, ojalá te vayas al infierno Mala, mala, tú me abandonaste como un niño Mala, por eso yo ahora te digo así Mala, la música Con fuerte erija bien Hermanos de Aipé Mala, chico Mala, chico Mala, chico JRP Mala, chico Mala, chico Mala, chico Que si se siente ahí Mala, chico Gracias.